Música Por mi papá, mi papá desde chico siempre me inculcó a jugar fútbol, desde los 2-3 años estoy jugando fútbol, entonces yo creo que todo se debe a ir. Mi primer equipo fue con Miguel Murillo en Premier Panthers, estuve con él por mucho tiempo, y luego me fui a Texas Park, ahora es FC Dallas, a los 14, y bueno de ahí me fui a la selección en Florida, de ahí a Chivas, de Chivas a Vancouver, de Vancouver a Tigres y ahora acá. Que vean mucho fútbol, me decía que vean todos los partidos posibles, bueno a mí me gustaba mucho ver a Raúl González jugar, era un jugador que siempre me marcaba la diferencia, y bueno, Real Madrid era mi equipo, entonces siempre me gustaba verlo jugar. Sí, sí, no, este, mis papás también igual, me inculcaron mucho que como el fútbol puede pasar cualquier cosa, una lesión que ya llevo bastantes, este, te puedo acabar la carrera, entonces siempre seguí estudiando, siempre, este, intenté tener otra carrera y un plan B siempre, entonces, este, bueno, me da la tranquilidad de que, que si mañana, no sé, pase algo serio, no puedo jugar fútbol, puedo seguir, este, trabajando afuera del fútbol. Sí, no, este, el fútbol no te da nada, o sea, no está nada garantizado, y bueno, de todo mi equipo, desde que jugué de chiquito, con todos los jugadores que jugué, nomás llegamos tres, entonces, la verdad es algo muy difícil de hacer, y bueno, mientras te diviertas, mientras siga siendo el deporte que te apasiona, sigue entrenando, y sigue creyendo que puedas cumplir tus sueños, no, si no, pues, este, ahí siempre va a estar la escuela.